¿Tú no te lo sabes? El verbo to be ¿Cómo es? I am You are His She is It is We are They are Esta es la afirmativa ¿Negativa cómo es? I am not You aren't He isn't She isn't It isn't We are You are They are ¿Vale? Y la interrogativa se le da la vuelta Am I Am I ¿Quién dice eso? Are you Is he Is she Is it Are we Are you Are they Está aquí bien ¿No? Bueno Pues una de las cosas Que podéis hacer en clase Que no la hacéis Por eso estáis aquí Es muy duro Lo que estoy diciendo A lo menos parece muy duro Pero es Ser consciente De lo que estáis haciendo Estar en clase Estar concentrado Si tú estás concentrado Esto te lo aprende Y no te hace falta mirarlo Hay gente Que dice Uh que listo es Es que va a clase Y ya no tiene que estudiar ni nada No es que está concentrado Mientras no está en clase Y hace un esfuerzo consciente De no dejarlo para mañana Esto lo está explicando ahora Me lo aprende ahora Y mañana otra cosa Y mañana otra cosa Y se lo van aprendiendo Pero una cuestión De ser consciente De donde se está Y lo que se está haciendo ¿Eh Aarón? Ser consciente De donde se está Y lo que se está haciendo Si tú Haces un esfuerzo Consciente De aprenderlo Te lo aprendes en clase Aunque luego Te lo tenga que repasar Pero ya sales de clase Sabiéndolo Y es algo que veo Que mucha gente no hace Como si dejara las cosas Ya me lo aprenderé Ya me lo aprenderé O es muy complicado Ya me lo aprenderé No El momento es ahora Hay que aprenderse las cosas Cuando las están explicando No en verano Porque en verano Yo preferiría Que no hubiera nadie aquí Estaría todo el mundo Aprobado con un 10 Si me hicieran caso Pero como no me hacen caso Pues no Verbo to be Que es lo otro El verbo have got